Definitivamente Dorregaray no ha sido un buen fichaje y acá te diré las razones Hola casolistas, ¿qué tal? En este video vamos a abordar las razones del antes que se dé su fichaje y cuando se dio de por qué Dorregaray no termina de ser un buen fichaje y que lastimosamente para nuestros intereses la directiva y la gerencia deportiva se equivocaron bastante feo creo yo Y antes de seguir con el video quiero aclarar algo No es un video para tirarle hate a Dorregaray, sin duda alguna no me gustaría que en este video se le insulte al jugador, que se le ofenda, que se abre improperio sobre él porque primero que no es el objetivo y segundo este video lo voy a tratar de hacer de la manera más objetiva posible sin incurrir en ninguna falta de respeto y obviamente porque es nuestro jugador y bueno como ya he dicho en anteriores videos cuando ya el jugador está acá solo queda apoyarlo Sin embargo, quiero tratar esto más de la perspectiva de no volver a cometer este error que no es la primera vez tampoco que se comete anteriormente ya ha habido errores en los fichajes Y primero hay que abordar el primer punto ¿Por qué digo que Dorregaray su llegada ha sido un error? En primer lugar, no llegaba para ser un delantero más no llegaba para ser un jugador de recambio en la plantilla ni para ser un segundo delantero o mejor dicho en este caso un tercer delantero ni para la creación de juego él venía principalmente para anotar goles porque ya desde el año pasado se hablaba de que a la U le faltaba gol le faltaba ese hombre goleador ese 9 de área ese jugador que aunque tenga pocas ocasiones esas pocas ocasiones las tenía que convertir y es que este había sido de lo que habíamos adolecido durante toda la temporada pasada y a pesar de salir campeones el año terminó y siguió quedando una sensación de que había partidos que podíamos ganarlos por mucho más porque generábamos las ocasiones pero lastimosamente no las convertíamos sin embargo, esta temporada pues las cosas cambiaron bastante ya no generamos tantas ocasiones como antes y ahora encima el delantero que tenía que convertir esas pocas ocasiones en gol pues no ha resultado ser lo que debería ser y a ver, hablemos un poquito más de Borregaray y su carrera que es lo que por ahí vieron Barreto y Ferrari para ficharlo y traerlo como el 9 del centenario porque claro, no solamente ha venido como un 9 que tenía que ser titular ha venido como el 9 quizás en el año o uno de los años más importantes en la historia de la U sus 100 años en una posición además que era urgente de reforzar en Universitario Deportes más que cualquier posición ni defensas, ni carrileros por ahí algún interior que se pedía pero con lo que todos coincidíamos era que teníamos que traer un 9 goleador el compadre ya había traído uno que le había funcionado durante dos años que era Barcos Medgar ya desde hace tiempo que contaba con Bernardo Cuesta Cristal había traído a Cauterucho quien en los partidos que estuvo la verdad que se estuvo paseando con respecto a anotar goles si bien es cierto Cristal es un equipo que genera más ocasiones eso sí no se lo puede, se le puede quitar pero igual convertir toda esa cantidad de goles que convirtió Cauterucho es una barbaridad e incluso Deportivo Garcilaso había sido capaz de contratar a un 9 como Santiago Jordana que actualmente se encuentra jugando en Millonarios que recordemos salió goleador del campeonato pasado entonces nosotros ¿qué estaba pasando con la U? ¿por qué no podíamos contratar un goleador en condiciones? o mejor dicho hablando sobre Dorregaray ¿qué fue lo que hizo pensar a la directiva y a la gerencia deportiva que Dorregaray era el 9 elegido para afrontar este desafío? y la verdad he estado tratando de buscar razones y por ahí se me ocurre que se llegaron de su última temporada en Chipre y de su última temporada en Ecuador que fueron seguramente sus dos mejores temporadas en su carrera sin embargo y perdón que lo diga así pero me parece que no es suficiente no era suficiente y sigue siendo algo insuficiente como para contratar a un delantero como este comenzando porque he tratado de buscar su palmarés y no ha ganado ni un solo título no es un jugador que haya estado en un club grande que ahí sepa sepa aguantar esa presión que conlleva jugar en un club grande porque en un club así la hinchada te va a apretar muchas veces incluso si no salen las cosas va a ir contra ti no debería ser pero sabemos que esto sucede en todo el mundo no es nada nuevo no es lo mismo jugar en un equipo con menos hinchas que meten menos presión que en un equipo que si bien es cierto cuando estés en la cancha te va a alentar a todo pulmón cuando te equivoques también te lo van a hacer saber y es que por ahí muchos dirán no pero es algo psicológico que todo debe estar en la cabeza del jugador si en cierta manera pero no es un factor minoritario no es algo que tengamos que desestimar sin duda alguna un jugador ya no digo solamente delantero un jugador que haya jugado en clubes grandes obviamente tiene otra experiencia tiene otro bagaje para afrontar este tipo de retos por este lado en primer lugar ya Dorregaray no tenía con qué ahora veramos sus cifras porque puede ser que no juegue en un club grande pero oye es un delantero goleador y puede aportar cosas al equipo quizás a ver vamos a ver cuáles son sus números en sus anteriores temporadas para esto creo que es importante comenzar desde la última temporada que tuvo antes de llegar a la U para así ver con qué actualidad estaba llegando al equipo en la temporada 23-24 por la liga de Chipre había disputado 14 encuentros anotando 7 goles nada mal pero recordemos la liga de Chipre si bien es cierto es muy importante las cifras también en el contexto y digamos que el contexto tampoco es que sea tan competitivo y por ahí muchos dirán no pero Castolo la liga peruana tampoco es que sea la gran cosa y sí es cierto la liga peruana es una liga baja no sé si tanto como la liga de Chipre no sé si la liga de Chipre será mejor o peor creo yo en opinión personal que no es mejor incluso que tiene un nivel inferior a la liga peruana pero bueno eso tampoco es el caso el tema es que definitivamente no es una liga argentina no es una liga brasileña incluso la segunda brasileña es una liga que tiene muchísima competitividad no es una de las grandes ligas de Sudamérica así que a lo mucho de Regaray con estos números en esta liga podía aspirar a ser un jugador más de la liga peruana y como ya describimos anteriormente la U no buscaba un jugador más de la liga peruana no buscaba un delantero normalito para la liga peruana la U la U buscaba un delantero que marcara diferencias desde un inicio ya acá comenzamos a partir mal por copa estuvo convocado solamente un encuentro y ni siquiera jugó y vamos más abajo la temporada 22-23 en la protalima cita reelección round disculpenme la pronunciación es horrible lo sé pero bueno igual lo pueden ver en pantalla jugó 13 encuentros y anotó 10 goles números muy buenos para un delantero un 9 y quizás por esos números es que tanto Barreto como Ferrari se obnubilaron y pensaron que este era el delantero que nos iba a llevar rumbo al centenario no lo sé vuelvo a repetir es una liga bastante baja son números buenos sí pero en una liga que ni siquiera se sabe con certeza si es mejor o igual que la peruana e incluso si era peor esos números no los podía replicar acá en la protalima Zita de la misma temporada jugó 23 encuentros y anotó 6 goles acá sí números bastante bajos en la misma temporada y por copa sí tuvo números mejores 4 partidos y anotó 4 goles una temporada antes jugó en Egipto en la cual tiene la particularidad de no anotar ni un solo gol jugó 11 encuentros en la 21-22 en la Premier League de Egipto y no anotó ni un solo gol y en la copa de Egipto tampoco un solo encuentro y sin ningún gol y más atrás en la temporada 2021 quizás viene lo que muchos catalogan y quizás pueda ser la verdadera razón por la que Ferrari y Barreto lo contrataron más allá también de su buena temporada en la liga de Chipre y es que jugó en la liga ecuatoriana en la Serie A de Ecuador Dorregaray vistió la camiseta del Deportivo Cuenca y en el 2021 jugando la segunda etapa de la Serie A jugó 15 encuentros y anotó 10 goles números bastante buenos liga ecuatoriana liga competitiva hace dos años solamente y oye bastante bien en la Serie A la primera etapa jugó 12 partidos y anotó 4 goles números menores con lo que podemos decir que Dorregaray lo que estamos viendo es que no pueda mantener números altos durante más de una temporada tiene picos si es cierto tiene picos pero no es un delantero que constantemente esté haciendo varios goles en el 2020 en la primera etapa de la Serie A jugó 10 partidos y solamente anotó dos goles y en la segunda etapa jugó 13 cotejos y anotando 5 tantos números también bajos para hacer un 9 en su primera etapa en Ecuador jugó por técnico universitario y en el 2020 jugó 5 partidos de la Serie A primera etapa y tan solamente anotó un gol vemos la constante ¿verdad? es un delantero que ha tenido dos temporadas picos en su carrera y las demás pues ha tenido temporadas más bien de un delantero normal incluso temporadas bajas en la Liga de Ecuador cierto pero igual queremos un jugador que destaque no queríamos un jugador más y por último jugando en la primera B nacional de Argentina jugó 21 partidos tan solamente anotó un gol en la Serie A primera etapa es cierto que antes de la Liga Argentina tiene una primera etapa en Ecuador en el 2018 juega 19 encuentros anota 3 goles a casi números bastante bajos se entiende por ahí porque era el inicio de su carrera y en el 2017 en la segunda etapa de la Serie A jugó 17 partidos anotando tan solamente 5 goles en total ha disputado 207 partidos y ha anotado 68 goles números que creo yo que para ser un 9 rozan con números de un delantero bastante normal no de un delantero que vaya a destacar así que puede entender que hubieron dos temporadas que claro dos temporadas en las que el tipo la rompió toda pero también podemos ver que no ha mantenido una regularidad en lo que viene a ser su rendimiento e incluso en una liga competitiva como la ecuatoriana tuvo tan solamente una temporada en un nivel alto después de eso lastimosamente el nivel decayó hasta una temporada más que la hizo en Chipre que es su última temporada antes de venir a la U y después no mucho más vuelvo a repetir no creo que sea mala carrera del todo para Dorregaray pero sin duda alguna no era un delantero diferencial y creo que esto ha quedado más que claro y ahora si lo queremos ver por clubes acá también está el conteo de goles que ha hecho en cada equipo por el que ha pasado en el que podemos ver que en la liga de Chipre fue donde le fue mejor anotó 27 goles en 54 partidos creo que números bastante buenos el segundo equipo obviamente sabíamos que era en la liga ecuatoriana la serie A en el deportivo Cuenca anotando 21 goles en 50 partidos poco menos de la mitad y a partir de acá sus números ya comienzan a bajar de una manera bastante escandalosa en el Guayaquil City jugó 36 partidos anotando solamente 8 goles en el técnico universitario jugó 23 encuentros anotando 8 tantos en defensores de Belgrano anotó tan solamente un gol de 21 partidos en la U lleva 3 en 15 y en Ismaili SC que es en la liga de Egipto jugó 8 encuentros y no anotó ni un solo gol creo que en esta última tabla se evidencia más lo que digo que es un jugador que no ha tenido regularidad a lo largo de su carrera ahora por juego en Youtube están los videos de Orregaray en sus antiguos equipos ahí lo pueden ver pero básicamente primero que era un jugador un poco más rápido ahora la verdad que de velocidad poco intenta muchas veces correr pero no llega y otra cosa también es que al menos en Chipre lo que puedo notar es que no lo marcan tanto como acá acá las defensas lo molestan medio a veces que lo golpean lo empujan lo agarran en la camiseta bueno como se juega en Sudamérica obviamente sin recaer en una falta fuerte pero si lo incomodan bastante y en Chipre veo que le dejan definir con total soltura incluso alguna jugada que Orregaray gana por velocidad punta y claro y la mayoría de los goles que hace Orregaray es por estar bien posicionado goles de 9 de área pero claro goles en los que los rivales tampoco es que pongan mayor resistencia obviamente eso de por si ya te da una señal o al menos te puede hacer sospechar que quizás este delantero aquí en la liga peruana sin ser la liga peruana una liga top ni mucho menos competitiva que la pueda hacer Orregaray sin duda alguna con lo que puedo ver y al menos sacando conclusiones rápidas de las jugadas de Orregaray puedo deducir de que la liga de Chipre es incluso más baja que la peruana o al menos en lo que es faceta defensiva porque Orregaray lo veo que en las jugadas entra solo cabecea solo obviamente que está también bien posicionado y como jugador profesional está en el mucho más alto que todos los que estamos viendo este video probablemente pero yo quiero que su nivel esté más alto de todos los que juegan en la liga 1 no de los que están viendo este video así que tampoco era que era muy ilusionante la llegada de Orregaray a la U con lo cual yo me pregunto cuáles fueron los criterios para tomar la decisión de fichar a este jugador sería bueno que algún día se le pregunte sobre este tema a Barreto y a Ferrari para que puedan aclarar sus puntos por ahí capaz ellos vieron algo que nosotros no puede ser pero a priori viendo lo que era el jugador antes y la regularidad o mejor dicho la poca regularidad que ha tenido en torno a su carrera de ningún modo se puede ver de qué manera iba a sumar e iba a dar un valor extra al equipo y todo esto obviamente hablando de su etapa previa a la U no estamos hablando de su etapa en la U porque si hablamos de la etapa acá pues me parece que está clarísimo que no ha sido un buen fichaje porque no es que haya aportado demasiado cuando entra a jugar e intenta chocar el tipo es una torre y lo paras viendo en el piso es algo que como hincha también muchas veces enerva y hace que uno pierda los papeles de todas maneras vuelvo a repetir no quiero dejarme llevar ahora por las sensaciones del partido del último partido que si tuviera que hablar de ese partido jugador por jugador obviamente habría muchas cosas que hablar de otros jugadores también pero este video es netamente hablar de Dorre Garay porque supuestamente era el 9 de centenario y al final resulta que no está dando la talla y viendo el pasado que ha tenido resulta que tampoco si veías un poquito su historial no es que iba a sorprender el rendimiento que está teniendo ahora así que bueno eso sería todo de momento quiero alerta en los comentarios que opinas del fichaje de Dorre Garay crees que quizás pueda tener un mejor nivel porque si de algo también estoy convencido es que el bajo nivel de Dorre Garay también tiene que ver mucho con la presión que está teniendo y que claramente Dorre Garay puede puede demostrar un nivel mejor al que está demostrando ahora dudo mucho que sea ese nivel que buscamos para el 9 del centenario puede mejorar un poco sí pero no a lo que uno se esperaba del nivel del delantero que nos iba a subir la calidad en esa zona del campo pero bueno déjame tu comentario acá y dale like si te ha gustado el video no te olvides de compartirlo con las personas que creas que puedan hacer de su interés y también suscríbete a este canal y activa la campanita para que youtube te avise cuando suba video también no te olvides de seguirme en mis redes sociales que se encuentran en la descripción de este video y bueno si deseas de manera voluntaria en el lado derecho del video está el QR de mi APE con lo cual puedes apoyar y en el siguiente video estaré mandando saludos así que de momento eso sería todo y conmigo será hasta la próxima un abrazo y dale u por siempre escucharán un abrazo un abrazo un abrazo